Música Las Yus y Bambas De la combinación perfecta Los invasores de Yung Yung Y los conquistadores de la cumbia Música Y Tarrita Música Carinita mi amor Tu serás para mi Quiero ya tu calor Te guarda siempre en ti Tanto tiempo esperé Que llegaras a mi Ahora se que mi amor Lo guarde para ti Siempre fui a hacerte mirar Que tienes para mi Yo ya no quiero cumplir mas Quiero que estés aquí Música 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 Estás escuchando al grupo Música 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 Y siguen los éxitos Con el sonido baby o De Chepe y Martín Los hermanos castellanos Allá en el baño Música 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 Pa' que lo baile Alfredo Jerónimo Con sentimiento El sonido cánter El conquistador rojo Música 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 Pa' que lo toque Carnalito Baico Castellanos El sonido Kingwood Y el DJ Genesis Allá en Wings New York Música 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 ¿Qué tienes para mí? No me hagas sufrir más Y ya dime que sí Siempre escribas ese mirar ¿Qué tienes para mí? Yo ya no quiero sufrir más Quiero que estés aquí Música Interrita Este es el verdadero sabor De la cumbia Música Pa' que lo estreme El conquistador de la cumbia Y el sonido solo en medio De Manuel Pizanero Música 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 Música